Amanece y tú le enseñas al sol a brillar Oscurece y a la luna logras opacar Tan perfecta que mis ojos no pueden voltear A otra parte que no sea tu tierno mirar Es que tú aceleras más mis latidos como nadie más Perfectamente, radiante e imponente Te pienso tanto que me invades la mente Perfectamente Dios te hizo impresionante Y yo te quiero a mi lado para amarte Puedo jurarte y te firmo donde quieras Que voy a cuidarte siempre Imperfecta, esa palabra en ti no hay lugar Tú conectas mis sentidos y me haces vibrar Es que tú aceleras más mis latidos como nadie más Perfectamente, radiante e imponente Te pienso tanto que me invades la mente Perfectamente Dios te hizo impresionante Y yo te quiero a mi lado para amarte Puedo jurarte y te firmo donde quieras Que voy a cuidarte siempre